Acércate a mi, un poquito, me quieres sentir, dame un cantito Acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando, la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Se le marca el cotis de victoria, demonia, que mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia El dúo de mi historia, eléctrica, supersónica, monica, tu eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica, electrónica, reggaeton electrónica Bailando, la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo Miren de zumba, mamá y el front de tumba Buenas noches, coman, llegó su compadre El que le va a darle rayo, déleme el tay Yo solo vine a decirle que con usted ya no hay ¿Cuándo lo quieres? A su night Acércate a mí, un poquito Quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando, la toque, y de ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, y de ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam W sobreviviente con Yandel, Lulitoos, Joker, Kylie Tunes Oye, no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Ambre y sueño es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa'l mundo Vite, te pusiste triste Vite, que te pusiste triste Pa'l mundo For the world No, no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Gracias por ver el video